Un, dos, tres... Siempre se ríe de mí en el baño a ver el tamaño de mis penas Un, dos, tres... Dice ser como yo, pero más mala Y me va recordando los malos tragos que me vi Siempre da la nota pesimista al entrar en el dentista y pastorista De defectos que hay que asumir, acaricia mis ojeras Coge postura, tumbada, se apoya, me agarra a la molla y se echa de orir Abre y muerde a la vez esta parte de mí que ha decidido atormentarme Y reparte palabras lecias a oídos tontos Voy a encerrarla aquí en un rincón de mi piel Donde solo la vea si me arrastro un poco Para, 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 para Hoy me lo he encontrado bajo la cama cantando una canción que decía Que alegría, que alboroto, que se ha roto tu corazón Y no hay doctor, ni pegamento, ni experto, grapadora o telofar Que pueda pegar este destrozo Y yo nunca miento Oye, por cierto, tu pelo ¿Dónde está mi yo, cabrón? Que soy yo mismo Pero muchísimo más cruel A que que piensen las dos cosas malas Y que vomiten las mil que están bien Cualquier dolor hipocondriaco Lo convierte en pánico en un celar Corre al hospital Me dice siempre Y cuando estés llegando al cielo Verás como el perón Te hace de igual Abre y muerga la ve Esa parte de mí que ha decidido atormentarme Y reparte palabras mecías a oídos tontos Voy a encerrarla aquí En un rincón de mi piel Donde solo la vea Si me arrastro un poco Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para 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 Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias de verdad